Esta jornada de lunes ha estado caracterizada por esos cielos grises y oscuros desde primeras horas de la mañana en la que no hemos podido ver rayos de sol prácticamente en ningún momento del día y además destacan en esta jornada de lunes ese descenso acusado de las temperaturas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, como les decíamos, descenso acusado, pero vamos a mostrarles la imagen, primero la imagen ganadora de nuestro concurso. Belinda Tauza nos enviaba esta preciosa imagen capturando ese puente del milenio de nuestra ciudad y nos lo enviaba a través de las redes sociales. Continuando con lo que ha pasado durante el día de hoy, ha sido muy frío y es que la causa es esta borrasca que está situada al norte en el mar Cantábrico y que nos ha traído toda esta nubosidad como pueden ver y precipitaciones en algunos momentos. Han sido precipitaciones débiles pero que se han dado en todo el extremo noroeste de la península ibérica, precipitaciones con poca importancia, como les decía. En cuanto a las temperaturas, han descendido, ya se los veíamos anunciando que poco a poco, según fuera avanzando el fin de semana, las temperaturas se iban a bajar y estamos alcanzando valores muy por debajo de lo que es habitual para esta época del año. Así que fíjense, las principales ciudades superaban los 20 grados, Pontevedra y Vigo con 21 y 20 grados y las mínimas, pues en valores muy parecidos a día pasados, no han tenido grandes variaciones. Han descendido ligeramente, registrándose a Coruña, por ejemplo, una mínima de 15 grados. Fíjense la poca oscilación térmica que está habiendo en las ciudades entre el día y la noche. En nuestra provincia también pueden ver cómo esos registros mostraban ese descenso de las temperaturas, con Carbañeo tan solo una máxima de 16. Destaca Rivadavia con 22, pero después temperaturas muy bajas. Maceda tan solo alcanzaba los 15 grados y las mínimas, ya les digo, bajas también en nuestra provincia para esta época del año, destacan esa mínima de 7 grados en Bando, una mañana muy fresca. En los registros de más al este de nuestra provincia también vemos esas temperaturas muy bajas para esta época del año. Destaca Pobra de Tribes con tan solo 10 grados de máxima o 17 en Obarco y las mínimas, valores similares a los de los días pasados, aunque un poquito ligeramente más bajas, con esos 7 grados de mínima tan solo en Pobra de Tribes. En la imagen del modelo europeo podemos ver lo que va a suceder en la jornada de martes. Podemos ver cómo esta borrasca cada vez se va desplazando. Pueden ver esas líneas de presión y esas precipitaciones indicadas en esos tonos azules cada vez se van a ir desplazando más hacia el interior de Francia, hacia el este y hacia el interior del continente. Y a medida que vaya avanzando cada vez tendremos un poco más de influencia anticiclónica. Mañana sí en nuestra provincia estaremos en esa situación intermedia aún entre las altas y las bajas presiones. Tendremos por la mañana cielos parcialmente cubiertos, sobre todo a primeras horas de la mañana. Y ya a medida que vaya avanzando la mañana veremos cómo los cielos se van abriendo y cada vez tendremos una mayor apertura de claros, dando como resultado, como pueden ver, una tarde soleada en toda nuestra provincia. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán principalmente del oeste y las temperaturas van a subir. Suben las máximas, pero descienden las mínimas. Más así, esperamos ya una máxima superior a 25 grados, por ejemplo, a Ciudad Ourense 26 con Rivadavia también, 20 en Trives o 20 en Castro Calcelas. Poco a poco irán subiendo las temperaturas a lo largo de esta semana, pero las mínimas van a bajar. Si esperamos tan solo una mínima de 10 en Ourense, 9 en Rivadavia, nos hará falta la chaqueta durante estas jornadas a lo largo de la semana por la mañana. 6 de mínima en Castro Caldelas o en Pobra de Tribes. Las temperaturas, como pueden ver, muy bajas para estas noches, todavía ya que estamos acabando junio. En cuanto a Galicia en esta jornada, pues tendremos cielos parcialmente cubiertos en prácticamente toda la comunidad por la mañana y no descartamos la probabilidad de lluvias bastante débiles, se esperan, en el norte, sobre todo de la provincia de La Coruña. En cuanto vaya avanzando la jornada y llegue la tarde, se producirá, como les decíamos, una mayor apertura de claros, sobre todo más hacia el sur. En definitiva, esperamos que ya sea una tarde más soleada que en jornadas anteriores. Los vientos van a ser flojos y serán del oeste y las temperaturas empiezan a recuperarse, empiezan a subir, aunque tímidamente. Como pueden ver, en Lugo esperamos 22 grados, 21 en Santiago, 19 tan solo, de máximo aún en Coruña. Y temperaturas un poquito más agradables hacia el sur, con 21 en Pontevedra o 21 en Vigo. Las mínimas tienden a descender, será un descenso ligero y esperamos una mínima en Lugo de 9, 11 en Fisterra o 12 en Pontevedra y 13 en Vigo. En la mañana, por tanto, será fresca y necesitaremos esa chaqueta para abrigarnos. En cuanto a la península ibérica, pues prácticamente en toda ella, a excepción del extremo norte, tendremos esos cielos despejados, con alguna nubosidad, cielos con nubes y claros, pero cielos despejados, a excepción del extremo norte de la península ibérica, en Baleares también le digo, cielos despejados con algún intervalo nuboso, en Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas de mayor relieve, no descartándose la probabilidad de algún chubasco ligero. Este día, en la península ibérica, van a subir las temperaturas en toda la península ibérica, a excepción del área oriental, en que tienden a descender. Durante estos días y estas jornadas estamos viviendo temperaturas por debajo de lo habitual, sobre todo en la península ibérica, como pueden ver temperaturas por debajo, sobre todo al norte de la misma. Y nos podemos preguntar qué es lo que está pasando, porque en otras regiones se están alcanzando temperaturas superiores a lo que es habitual para esta época del año. El pasado 23 de junio, en Estonia, en Europa, se alcanzaba la temperatura más alta registrada en ese mes, que eran casi 35 grados. También vemos cómo en Canadá, el pasado domingo, el día 27 de junio, se registraba la temperatura más alta que se había registrado en un mes de junio en Canadá, con casi 47 grados centígrados. Sin embargo, nosotros, como pueden ver en esta imagen, estamos en una situación en la que tenemos temperaturas por debajo de lo habitual. ¿Por qué está sucediendo eso? Bien, pues es como pueden ver aquí, en esta imagen está marcada una corriente, que se llama la corriente de chorro, la corriente de jet stream, que se encuentra situado en altitud entre los 7 y los 16 kilómetros de altitud. Esta es la corriente que utilizan los aviones muchas veces para desplazarse, para poder ir más rápido, sobre todo cuando se mueven del oeste al este. Esta corriente separa esas masas de aire y cuando esta corriente, que tiene una velocidad en torno a los 400 kilómetros horas, se hace más débil, tiende a serpentear, tiende a hacer serpientes y lo que hace es que provoca unos patrones más estacionarios de nuestra meteorología, haciendo que el aire, como en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, perdure más tiempo y tengamos momentos en Europa en los que están alcanzando temperaturas por encima de lo habitual durante varias jornadas seguidas, provocando en muchos casos esas olas de calor y que nosotros ahora mismo tengamos temperaturas que son por debajo de lo que es habitual para esta época del año. Nos despedimos hoy ya con las imágenes que nos envían nuestros telespectadores y seguidores, recordándoles que nuestro concurso sigue activo y que estamos encantados de recibirlas, agradeciéndole su participación. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.